en los Estados Unidos se registró la peor masacre en la historia de ese país. Más de 50 personas han muerto y 200 más resultaron heridas después de este tiroteo en Las Vegas. En redes sociales circulan varios videos en donde se pueden escuchar las ráfagas de disparos de un arma automática mientras la gente se encontraba en un concierto de música country, cerca, muy cerca del hotel Mandalay Bay Casino intenta pues ya ahí la gente ponerse a salvo. El sheriff de la policía metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, informó que el agresor, identificado como Steven Paddock, de 64 años, era residente local, actuó solo y disparó desde el piso 32 del hotel Mandalay en donde justamente fue abatido. Al mismo tiempo mantienen un operativo para localizar a una mujer de nombre Marilu Danley que estaría relacionada con este atacante. Paco, vamos contigo para más información.